Los pobladores del Consejo Popular La Maguana en el municipio de Medialuna celebraron el Día Internacional de los Trabajadores con un acto de barrio en la comunidad de Cuchillo Arriba. Una amplia representación comunitaria, entre ellos trabajadores del programa de salas de televisión, cultura, agropecuario y forestales, todos con alto compromiso con la patria y el proceso social cubano participaron en la celebración por el Día del Proletariado Mundial. Momento de reafirmación de los principios revolucionarios y del ataque a la patria. Estamos contentas, estamos muy bien para celebrar el primero de mayo con entusiasmo, con alegría. Aquí junto al pueblo de la comunidad. Preparándonos para el desfile con todos los organismos, todos los niños de la escuela, los obreros. Los niños de la escuela primaria, los trabajadores a la televisión, promotores culturales del INDER, todos en unión estamos para celebrar el primero de mayo. Aquí estamos celebrando el primero de mayo con mucho entusiasmo, todo el pueblo trabajador. Nosotros los trabajadores de salas de televisión estamos aquí en agradecimiento, homenajeando en este acto por el primero de mayo a nuestro comandante en jefe, a quien tenemos que agradecerle toda la obra de la revolución y demostrando que Fidel está con nosotros. El pueblo trabajador desde bien temprano en la mañana acudió para acá para reafirmarnos porque se reafirma en un pueblo que honra a sus héroes y como dijera nuestro comandante en jefe tendremos la fuerza y la moral necesaria para defender las conquistas de la revolución. En el acto de barrio en la comunidad de Cuchillo Arriba recibieron el reconocimiento un grupo de comunitarios destacados en las tareas del barrio, dirigentes de base de los comités de defensa de la revolución y el movimiento de madres y padres combatientes por la educación en la zona. Nos hemos venido preparando mediante el trabajo voluntario de la convocatoria en cada uno de los barrios, de las escuelas, de los centros de trabajo y bueno también para iniciar este desfile que vamos a iniciar en el día de hoy también lo hicimos con un trabajo productivo en la granja de la UPC de Cuchillo convocando también a todos los trabajadores y al pueblo para en celebración a este desfile que vamos a realizar en el día de hoy. Junto a los pobladores del Consejo Popular La Maguana, Alius Cajerez Aguilar, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Media Luna, la Central de Trabajadores de Cuba, entre otros dirigentes del gobierno y representantes sindicales. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.